Si eres de aquellas mamás que han intentado todos los métodos habidos y por haber para marcar los lápices, los lapiceros, los colores, las reglas y todos los útiles escolares de tu niño, pues este video está hecho para ti. Te voy a enseñar de una manera muy hermosa, didáctica y sencilla a marcar cada uno de los lápices de tu niño para que nadie más los pueda tomar como suyos. Así que quédate durante este video, pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Me han preguntado muchísimas veces durante los comentarios que qué pueden hacer con todos estos retacitos de foamy que les van quedando, pues este video es súper apto para que los utilicen. Vamos a pasar al foamy, cada uno de los moldes recuerde que se los he dejado en la descripción del video para que vayan a él. Vamos a cortarlos todos así como están viendo acá en pantalla y lo que voy a empezar a hacer es armar lo que sería la cara de nuestro sapito. Y para esto voy a empezar a utilizar silicona caliente que voy a ir pasando por todas las piezas para que se peguen muy bien. Luego voy a ubicar en toda la mitad el lápiz y fíjense muy bien que no le apliqué ningún tipo de pegamento y voy a poner o a enfrentar ambas caras para que se peguen súper bien. Y después de esto voy a pintar lo que serían como los ojitos y para esto me voy a ayudar de un marcador permanente. Voy a retirar el lápiz para que sea más fácil. Marcamos muy bien los dos ojitos, procuren que les queden en el mismo tamaño y dibujen una hermosa sonrisa. Van a poder hacer en las dos caras un tipo de sonrisa o de expresión diferente y con un puntero y un poquito de acrílico blanco le van a dibujar las pupilas. Van a hacer lo mismo en ambas caras para que nos quede la expresión muy bonita. Y listo, de esta manera tendríamos la primera de las ideas. Continuar entonces realizando este otro diseño y en este video tuve muy en cuenta a los niños porque también en los comentarios me dicen muchísimo porfa enséñanos manualidades para los niños de la casa. Entonces van a seguir los pasos que les mostré en pantalla, van a ubicar cada una de las piezas y van a seguir el mismo procedimiento del proyecto anterior. Van a juntar ambas caritas y finalmente van a poner las ruedas que nos habían quedado faltando y esto es para que nos queden como alineadas en el mismo lugar. Y listo, así tendríamos lista, terminada nuestra segunda super idea para marcar y reconocer los lápices de nuestros niños. La tercera idea es muy bonita, muy muy tierna y es que vamos a realizar una hermosa nube con diseño kawaii. Vamos a hacerle unos ojitos picarones dormidos con unas pestañas muy hermosas y una sonrisa muy muy expresiva. Van a utilizar acrílico o si quieren un marcador permanente de punta delgada. Luego con un marcadorcito y un cotonete, un copito, un hisopo van a diluir un poquito el color para que nos quede más suave. Y luego le vamos a poner esta coronita muy bonita que la hice también con un reciclado de foaming en color dorado. De esta manera se ve más bonita como toda una princesa. Vamos a ubicarla encima de un foaming morado, pero antes vamos a utilizar una cuerdita o una cinta. Y la ubicamos con silicona caliente en todo el centro. Ahora sí pegamos la nube blanca sobre el pedacito de foaming morado y una vez pegado vamos a recortar por todo el contorno. Luego en la parte de abajo van a pegar las dos florecitas que van en los moldes y esto simplemente para que nos quede más bonito y más decorada esta otra punta. Y así quedaría entonces nuestro separador súper útil. Vamos a ver que se puede utilizar en cuadernos, en libros o en cualquier cosita que necesitemos como separar y tener ahí presente. Va a dar un oficio muy bonito y aparte de eso pues va a ser muy decorativa. De esta manera tenemos entonces las tres ideas del día de hoy para este regreso a clase. Recuerden si les gustó, suscríbanse en el canal, activen la campanita y compartan muchas, muchas, muchas veces para que esta familia siga creciendo cada día más. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!